¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RainHandedDude ¡Saben bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Estamos en un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y bueno... No... Sin tragarlo ni beberlo Tenemos un nuevo Fade Channel Esta vez está dedicado a... Lo que viene siendo... Al... Era... Obvio, Capitán, obvio Porque mucha gente diría Pero... RainHandedDude ¿Por qué... Era el Church of the Legend? Obvio, ya lo he dicho antes Pero lo repetiría una segunda vez Era obvio porque... Literal... Ya... Decir literalmente Ni probablemente Era porque... El único banner que estaba confirmado Para esta semana Era... Un banner de nuevos héroes El día 18 Es la única... Es la explicación simple O sea... El banner de nuevos héroes Obviamente iba a ser el Church of the Legend Y ya sabemos que... Cómo se iba a tirar el rollo O sea... Iban a... Iban a tirarlo originalmente en 5 días Así que tenía... Que anunciar el Fade Channel respectivamente Aunque... Yo estaba barajando que iba a ser entre el domingo Entre el domingo o el sábado pero... Al final fue hoy Cosas, jueves A ver... Que no se... Espera... Flap, 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 flap. Flap, 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 flap. Flap, flap. Faye. Hello, summoners. As promised, I'm back with a second August episode. Did you miss me? I, Faye, have once again gathered some exciting news to share with all you summoners. Get ready for the latest information on the Fire Emblem Heroes game. It's time for Faye Channel. Let's get started. Chilo guiño el de aquí de la esquina. Se puede ver en mapa de Treehouse. Aquí de la esquina. Why don't we begin with this? Ta-da! They're finally here. Give a warm welcome to special versions of the top two male and female heroes from the Choose Your Legends Round 4 event. This time, all four are from the Fire Emblem Three Houses game. Well, it was obvious because Three Houses literally destroyed them and ate them all. Literally. Although, there's something wrong here. If you remember, originally in April came out... the Fire Emblem Three Houses game. So, that's why we still need Claude and Dimitri. And of course, the other one is that... I'm sure you already know these four heroes. But I'm so excited to introduce them. That's why I'm saying that there's something wrong here. I'm going to make it a point to dress in a tastefully mature way. It's worth the time. Presenting the runner-up from the women's division. Noble of the Leicester Alliance and daughter of Count Ordelia. It's... Lysithia. Oh! If you're wrong, this is the change of Lysithia in the change of the original class of the Tree Houses game. It's called Gremory, the class. For those of you who are curious, she is a specialist in light and dark magic. So, it's not to be strange, obviously, that they chose this design for Lysithia. Oh, is she wearing a tire of the Gremory class? It's a look. Y él acaba de hacer la referencia. La... Pero bueno, vamos a retroceder unos minutos. Iliad, it's... Lysithia. Oh, is she wearing a tire of the Gremory... Lysithia. La versión de Tyneski, clase Gremory, tiene 54 de ataque. Tiene 42 de SPI, 21 en defensa y 25 en resistencia. O sea, tiene todavía su defensa y resistencia de cartón. Tom, 54 en ataque. Sigue teniendo muchísimo ataque. Aunque directamente... Y tiene en A at... Push. Tiene... En B, Lul, attack... En Res como su versión normal. No, Lul, SPI y Res como su versión normal. Y tiene... Si mal no me equivoco, creo que eso es... O Join, Rey... SPI o cosa... Digo, o Join, SPI o literalmente la versión de... De... SPI solamente que te da más 7. No estoy seguro. Lo más seguro es que creo que es la... Número... 2. El... Aunque... Conra el Death Nine. Que tenga eficacia contra la Caballería es bueno. El problema, eso sí. Es que... Laycinte tiene muy mala defensa y resistencia. Es buena a nivel ofensivo pero mala en el término de la defensa y resistencia. Hay tantas personas aquí de todas las camiones de vida trabajando juntos Es bastante mi lugar ideal Ahora, para el jugador de la división de los hombres El líder de la Alianza Lester y el rey de Almaira Es Claude Está vestido en la garb de un almirón de wyvern Quizá le mostrará su habilidad con un bó Aquí hay otra trampa engañosa Seguro me van a preguntar Train, ¿qué clase es Edelgar? Emperatriz O sea Ese es el cambio de clase de Edelgar Respectivamente en su versión de Tanksky Porque Edelgar tiene la clase de Lora Cruzado Que esa fue la que salió en su versión legendaria Y esta es la de Respectivamente La versión de Tanksky Y claro, su promoción exacta Aunque Tremendo tamaño el del hacha y el del escudo O sea Tremendo tamaño Y cómo puede cargar Edelgar Semejante escudo Y hacha como si fueran papel No tengo ni idea Taranplan y Artista Kuh Emperatriz Hay una diferencia entre llamar emperador y emperatriz a alguien Edelgar es mujer Es emperatriz No emperador Pobrecillo Dimitri Dime Fueros Cris Hawken Y Jack Y Jack Y Jack Ahora acabas de darme cuenta Dimitri Le acaban de atacar Y acaba de cargar El Especial que tenía Al instante Acaso tiene el mismo afecto Que el arma de cosa El arma de Old Wayne Porque literalmente Eso fue lo que acabo de ver Yo hace unos minutos Y Klaus se acaba de correr aquí Me entiendo de daño Así de nada Después de triggerar el Moonbow Así que déjame la atención cuando se lanzó Para hacer esto más interesante Todos los Summonos van a elegir Uno de estos cuatro heros Para ser gratis En un gratis Summon Event Y además de eso La feature El evento de invocación El evento de invocación principal Podrás conseguir un héroe gratis Y después de conseguir 40 orbes O más Y aquí ahora dice Que ahora en vez de Seleccionar un solo héroe gratis Ahora podemos seleccionar cuatro O sea, nos podemos llevar casi todos los héroes Seleccionar un solo héroe gratis Si te summonas 120 veces por este evento Seleccionar un solo héroe gratis Seleccionar un solo héroe gratis Y ahora se leccionar un solo héroe gratis Y aquí el rincón de Tremendo Hay que recibir Porque Estamos diciendo Que entre todos los personajes Que podrían haber escogido Escogieron un NPC Porque si Hay que ser sincero Este es un NPC Y el vendedor de la tienda Del juego de Fire Emblem of Radiant Y Radiant Dawn Lo gracioso de este Es que tiene un arma propia O sea Hay que agregar eso Tiene un arma propia Estad de Jurs El vendedor de cosas De Radiant O Radiant Se encuentra en ataque 27 en speed 35 en defensa Y 29 en resistencia Es un tanque en defensa y res Y su speed es decente No es mala Puede mejorarse Pero Aún así es decente Pero The Fuddle Tiene Attack Opening No había salido Attack Opening Anteriormente En cosa Lo que viene siendo El propio Diago Y ahora tenemos Defense Heal Defense Eso hermano Hola Soy un NPC Tengo ya mi propia Gran Hero Battle Tengo que hacer La coña La coña La coña La coña La coña Un nuevo evento La coña Otra nueva Eventa Es llamado Frontline Feilinks La coña La coña La coña La coña Frontline De Pan Feil Feil ¿Es ese Ashnard En el centro Ahí? Se ve que He's leading a huge army Into battle Oh my feathers Are shaking It's a rare But the heroes At the bottom Look ready To take him on In battle Elincia Sanaki Kenegis And Daza Activado What's going on By looking at This magic Map Look at that Ashnard's forces Keep expanding The number of enemies On the map Is staggering At this rate I'm not sure Alincia And the others Will be able To stop him Hmm I'm sure I'm going to ask Why is he not There In this world I'm sure Don't exist In this world Guess It's up To all You Summoners To take Them out Frontline Feilinks Is an event In which Summoners Must band Together By sending Reinforcements To aid heroes In other worlds At the end Of a round Heroes Who were sent In as reinforcements Will come together For a simultaneous Attack If the boss Is defeated Then the battle Is won And the event Is cleared Well Now I have to explain Why I got Carried What happens With this Event Frontline Fallas Is Es como Un evento Cooperativo Literalmente Que Todos los personajes Nos vamos A unir A un ejército Respectivo Y en este ejemplo Obviamente Pusieron La franquicia De Fire Emblem Path of Radiant Y Radiant Dawn Más concretamente Path of Radiant Porque La lincia Que tenemos Es Respectivamente Path of Radiant Están aquí Posiblemente Sea La de Radiant Dawn Y Tivan Y Kinegi Son De Radiant Directamente El objetivo Obviamente Es que Nos vamos Unir A cualquier A cualquiera De los Cosas De los Bandos Tenemos Por lo menos 8 intentos Y El objetivo Sería Derrotar Al boss De turno Similar Cosa Al Rotsieger Pero con La diferenciación De que Aquí tenemos Bonificadores Si retrasamos Un poquito Y Cada vez Que apoyemos A alguien Vamos Tendremos Por lo menos Ese lindo Bonificador De la esquina O sea Que por ejemplo El lincia Tiene un Bonificador De 7.2 Pero un 37% Sanaki Tiene Bonificación Del de 3.8 8 8 Pero un 77% Más De aceptar Y Kainegis Tiene 1.0 Con Un 99% Y Por último Tibal Tiene 4.1 Lo cual Se Redondea A 68% Seguro Van a Preguntar Y Que Significa Eso Del Por Ciento Resumidas Cuentas O sea Pongamos Un ejemplo Si Enviamos Refuerzos Originalmente Al equipo De Kainegis Vamos a Conseguirlo Al 100% Porque Es imposible Que perdamos Si vamos Al equipo Respectivamente De De Lincia Tenemos Todas De perder Si vamos Al equipo Original De De Tibar Y Sanaki Tenemos Un Pequeño Porciento De Perder Y Un Gran Porciento De Ganar Pero Eso No Quiere Decir Que Vayamos A Ganar Con Ese 71 Y 68 Porciento O sea Tenemos Como Tenemos Un Alto Porciento De Fallar Literalmente Eso es lo que Acabo de explicar En un minuto Por ejemplo Aquí Lincia Tiene El 7.2 De Antes Pero Si notas Aquí Si Acertó Lincia Originalmente Ese 7.2 Se convierte En 8.5 Y El Porciento De Fallar Incrementa A un 24 Porciento Lo cual Implica Que Si Vamos Otra Vez Con El Ince Tenemos Casi Un 100 Porciento De Fallar Y Si Fallamos Obviamente Regresaremos Hacemos Al principio En otras Palabras Regresaremos A hacerle Compañía A Keinegis Literalmente Osea Si acertamos Incrementamos El porciento Si fallamos Regresamos Al Punto El porciento De De Ande De Entre Entre Más Ande Es el Riesgo El Gran Potencial Que Regresa No No Exactamente Cierto Porque Estamos Diciendo Que Entre Mayor Sea El Riesgo Aunque Consigamos Muchos Puntos El Problema Sería Que El porciento Será Casi De Cero A Nada Bueno Considero Myself A Real Risk Taker So I'll Go With The Highest Value Maximum Reinforcements Move Out Good Love Heroes Now We Wait Until The Round End To See The Result Did I Say I Was A Risk Taker That May Be True But I Like To Be Cautious In My Risk Taking So I'm Going To Check On My Chances Of A Successful Attack With This Button We Can Toggle The Display To Show The Range That The Boost And Success Rate May Flexuate Between Hey If The Boost Keeps Increasing Like This I Don't Know That We'll Have Any Chance Of Success Aquí Lo De Riesgo Que Tenemos De Ganar Entre Mayor Sea El Riesgo Mayor Es La Posibilidad Por Ejemplo Incluso Aunque Tenga Llegamos A 3.2 Si Llegamos A La Cantidad Máxima De Este Modo De Juego Tenemos Un 0% De Posibilidades De Ganar En El Mayor De Los Casos En El Menor De Los Casos O sea Entre Mayor Se Arriesgo Mayor Es La Posibilidad De Perder Lo Gracias Es Que Ponen Un Gameplay De Treehouse Donde Dimitri Se Está Enfrentando A Un Cosa A Un Phantom Sully De 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 Ruta De Cinder Shadow Y Falla Y Ese Dimitri Ni Siquiera Está Curado O sea Está 6% De Vida Y Un Golpe Rando Es Es gracioso Que Pongan Un Gameplay De Treehouse De Ganada No 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 Tienes algunos pocos, el Galien sí solo se puede obtener en algunas recompensas de quest Principalmente en la Torre Práctica, me imagino y en el Cosa, el Coliseo Es lo más seguro porque así es como termina en casi todos los modos de juego Coliseo y Cosa Y la Torre Práctica Y esta pantalla de aquí al lado es para ver literalmente cuáles son los refuerzos que han enviado a la gente Por ejemplo, el jugador 1, número 1, ha enviado una llana, el jugador 2 ha enviado un look, el jugador 3 ha enviado un hero El jugador 4 ha enviado a Cosa, el Spring Alpha Y el jugador 3 ha enviado a la luz Y el jugador 3 ha enviado un montón de personas Y el jugador 3 ha enviado el escudo, la gran mayoría de los que ha enviado el INSEA Y el jugador 3 ha enviado el jugador 3 ha enviado a la luz Aquí dice que, por ejemplo, el boosteo es un 8%, las personas que utilizaron en Guardian Shin le da un 1% de bonos y la activación de esto implica un 1.2% y por el número de force que has enviado obtienes 9.319 puntos. Y le bajas un poco de vida a Asnar, el equipo de cosas de Sanaki ha bajado, literalmente a la misma cantidad que tenía Keinegis y el de Keinegis ha subido y el de Tibar subió un poquito más. ¡Bad! Asnar tomó mucho daño, pero todavía tiene mucho de HP. Eso significa que la ruta de batalla, así que salga de ahí, participen y ayuden a tus compañeros seminarios. ¡Muyendo! ¡Tenemos esto! ¡Hay más información sobre la próxima versión de update! ¡A ver qué nos dirán! Espera, todo esto va a ser en agosto. ¡A la madre! O sea, que literalmente estamos diciendo que un héroe de primer año ya puede tener más 3 en todos sus staff. Los héroes que tenían originalmente solo que podrían conseguir 5 Dracoflore podrán obtener 2. En otras palabras, todos los Armored, Caballería y Voladores. Y por último, los de primer, los de coso. Los de tercer año, venían adelante. Antes podrían solamente conseguir 2 Dracoflores, pero... ¿Van así? Eso está roto, o sea... Que tengan en cuenta que los de primer año tienen los atuendos resplandecientes, que son más 2 en todas las categorías. Y el Summoner Support que te lo puedes dar si tienes el Fade Pass a 3 personas. O sea, en teoría estamos diciendo que sabiendo utilizar esto, de que ahora las Dracoflores son 15 en vez de simplemente 10, puede ser bastante peligroso. El número de Dracoflores que necesitan pasar el límite actualmente va a comenzar a 40. Cada vez que mejoras después de eso, el número aumentará a 40, como se ve aquí. Algunos héroes van a ver mucho más acción, una vez que se han mejorado aún más. Ahora, vean un vistazo. Es... Ok, Alphonse con 57 de ataque. Y 25. Alphonse con 57 de ataque. El Drakoflores que probé los que usé seguramente sí te hace muy fuerte. Cuando me amparé con este estatus de ataque. Yo me amparé más fuerte, pero no tan fuerte. ¿Qué? Empezando con el versión de septiembre de un nuevo update, podrás cambiar un héroe. Por ejemplo, algunos héroes pueden tener un asalto. Como exceleccional en atacar, y un flaw. Esa Fion tiene 49 de ataque pero tiene 26 en defensa, o sea, Fion tiene Super B en cosa, tiene Super B en ataque, y Super B en cosa, en defensa, la segunda tiene, la segunda tiene más defensa pero menos, pero Super B en ataque. Alphonse don't have assets or flaws, we call these individual differences traits, now you'll be able to change them, right on this screen, there are no limits to what type of hero you can choose to change, so even former heroes that have joined your barracks can have their traits altered, it seems that this item will be needed to change the traits of heroes, it's called a trait freak. If you collect... Para que entiendan literalmente que lo que está mencionando ahora, es que, por así decirlo, esa fruta, Strain Fruit, lo que hace es que, ahora cualquier hero va a tener Super Boon o Super B en, y decidimos nosotros que Super Boon o Super B va a tener. O sea, podemos, o sea, podemos, o sea, podemos, o sea, podemos, o 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 podemos, que ya tenía planeado esto puede servir muy bien si sabes bueno con esto ya hemos tenido muy buenos cambios o sea increíble pero cierto pero este space channel ha sido alucinante no lo siguiente o sea cuántos cambios directamente en un solo día acaban de ocurrir y positivos no estamos diciendo que sean muco de pavo de pavo bueno eso es todo por hoy suminers espero que continúe disfrutando de los héroes de Fire Emblem Heroes como se soa por su 3.5 años de aniversario ahora si me disculpen ok ¡Gracias!